Y estoy aquí, llegué al Vío de San Juan, a uno de los sitios más pegados, que es una pixelidad bien buena, que se llama La Masa, y ando con mi amigo de muchos años, Ángel Bodo Jolene, que me enteré que tiene este nuevo concepto y para mí estar contigo es un poquito de nostalgia, porque me llevo a una época en Mayagüez que vivió mucho y que, ya yo se lo digo, yo he sido uno de sus hijos. Buenos momentos, ¿verdad? Buenos momentos, viajé mucho con él y me pompeé y llamarte ayer, ¿verdad? Que te llamé. Ayer me llamaste. Y supe que tenías este negocio aquí hasta acá y quiero que me cuente qué es este nuevo concepto aquí en el Vío de San Juan. Esto es mi nueva aventura. Es un negocio que surge después de María, el huracán. Una oportunidad, saber que María afectó mucho el comercio del Vío de San Juan. Este en particular, lamentablemente un negocio que había, tuvo que cerrar y nos llega a mí, a mi socio, la oportunidad de coger el local. No titubeamos, lo cogimos, nos juntamos con Héctor, que es el chef. Y entonces, vinimos con este concepto de pizzería, pero de un modo diferente. Ok. Que él lo hace diferente, que las pizzas que nosotros estamos trabajando son conceptuales en cuanto a la masa y en cuanto a la salsa. Ok. Y eso lo crea Héctor, que no es un pizzería, es un chef. Haciendo su trabajo y su arte gastronómico en las pizzas. ¿Cómo ha sido el apoyo o la aceptación de la gente cuando viene a un sitio como este? Pues fíjate, eso es lo que nos tiene bien motivados. O sea, tenemos una respuesta que se ve en nuestra página, ¿verdad? De que a la gente le encanta el concepto de la pizza. Le fascina el ambiente que tenemos aquí, un ambiente totalmente informal, hip, medio, como nos dice un colega aquí, tu negocio tiene este aire de vagabundo chic. Y esa sí que se la compramos rápido. Está bueno, está bueno. Y nos motiva mucho que la respuesta del que nos visita y el que prueba nuestro producto es bien, bien positiva. La pizza le gusta a todo el mundo, pana. Yo todavía no he conocido a nadie que no le guste la pizza. Si ves mi cuerpo, sabes que… El producto de la pizza. Yo como pizza también. Pero mi cuerpo lo que siente más, lo que siente más pulpo. Eso es. Y la pizza viene del chef. O sea, el concepto de pizza. Y por ahí nos fuimos y somos una pizzería. O sea, esto es lo que es el negocio. Si tenemos nuestra barra para complementar obviamente la oferta de la comida que es pizza. ¡Felicidad! Cuando ha hablado de ti el chef Héctor como lo mejor que tiene masa. ¡De verdad! Cuéntame un poco de lo que es la pizza, de lo que es el concepto y ese tipo de cosas. pues bueno el lugar se llama la masa porque partimos literalmente desde la masa la preocupación genuina de quizás enseñar a las personas cómo alimentarse mejor pues nos lleva a crear un concepto de comida popular pero más hértigo dentro de lo que vas a encontrar por ahí en el mercado por ende usamos harinas no bromatadas no blichadas altas en proteínas y tratamos de utilizar el ingrediente fresco siempre para mantener la pizza siendo lo más limpia posible los elementos que utilizamos dentro de la pizza los procesamos antes de colocarlo todo ingrediente lleva un proceso distinto lo cual le da a cierta de la peculiaridad a la pizza y sabor bien diferente tiene bastante variedad de más cuáles son esas masas pues mira ahora mismo estamos trabajando lo que es la masa regular de nosotros que la que te dije del blend de las tres harinas la masa de albahaca hacemos una infusión con la albahaca hacemos básicamente un té de la albahaca para extraerle lo que es la pigmentación el aroma y el sabor lo mismo con el jalapeño también tenemos una masa integral y tenemos una masa de ajonjoli negro que la masa es color negra bien bonita y bien buena entonces lo que son las salsas pues no nos limitamos solamente a tener la salsa roja como el resto de la pizzería pues quisimos romper con esta monotonía no y traer elementos también un poco más healthy como una salsa de calabaza que no la vas a encontrar en ningún lugar por ahí o quizás una salsa de aguacate que tú dices guau espérate esto dentro de una pizza como que no encaja pero la realidad es que la combinación de los sabores está espectacular hermano por decirlo así no porque la hagamos nosotros es que melada también buena también tenemos una salsa española que se llama romesco a base de avellanas rostizadas con pimientos rostizados está muy buena hacemos una pesto con pistachos hacemos carbonara bueno es el número de salsa también estoy aquí en tu pizza ya comí ya bebí me gustó este concepto donde podemos conseguir pues todo el que venga al viejo san juan pase por la calle cristo número 51 y aquí nos encuentran punto de referencia en la misma calle donde está la catedral el convento las mejores cosas que puedas encontrar en el viejo san juan y la masa así que los invito la pista es bien buena como ustedes saben como ustedes ya vieron en el vídeo es un sitio súper bonito la atención es súper buena el chef está siempre al día y nos la pasa súper bien aquí en la masa así que los invito y ven acá nosotros seguimos acá comiendo pero te dejo para que ustedes vean un poquito del negocio oye gracias y 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 Gracias por ver el video.